Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Banda, si no les interesa ganarse una laptop gamer y unos micrófonos para grabar, te invito a que adelantes este video Bueno, vamos a referir a una laptop gamer y unos micrófonos de grabación musical Para participar por la laptop gaming, debes de estar suscrito al canal de Nando Brooklyn Y para participar por los micrófonos, debes de estar suscrito al canal de Catherine En la descripción estarán todos los links y pasos al pie de la letra para los que gustan participar Y el premio anterior ya fue entregado al ganador, acá les dejo las pruebas, así que ahora sí, sin más, comenzamos ¿Qué tal? Banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo este chismesazo bien mamalo Bueno, pues de los creadores de ¿Quién le dio el zapi a Trenlocote? Viene ¿Quién le pasó el número de babo a Gusgris? Esto es una pregunta que miles de personas, creo y sin exagerar, le han hecho al youtuber Gusgris ¿Sí? ¿Le han hecho esa pregunta? Viene siendo la pregunta del millón ¿Quién le pasó el número de babo del cartel a Gusgris? Entonces, para los que no sepan, los pongo en contexto Gusgris hace unos años, bastantitos años, le hizo una broma telefónica al jefazo ¿Sí? A babo del cartel de Santa De hecho, babo terminó muy enojado, pero sí terminó enojado Y hasta hay un video donde babo trata de mala manera al guashiringas Este, creo que le arrebata los accesorios porque el guashiringas es un personaje Y le arrebata los lentes, la peluca y pues hasta creo forceje ahí con él Y la verdad es que sí, sí lo trató mal en el video se nota Sin embargo, pues babo tenía sus razones de hacer eso Porque pensaba que guashiringas era Gusgris Ese video está en mi canal, lo pueden ir a ver si gustan Pues babo confundió al guashiringas con Gusgris Y pues quería como que ir a arreglar esos detalles con él Y esto lo dijo el guashiringas en un directo Que babo le había preguntado que si él era el que le había hecho la broma telefónica A lo que pues el guashiringas, por no ser él, pues le dijo que no, verdad Que él no era Total, van varias ocasiones en las que le preguntan a Gusgris ¿Quién le pasó el contacto de babo y éste no responde? En buenas noches, don Femat, en ese programa tan querido por los raperos Esto fue lo que Gusgris dijo Pero empiezas a hacer bromas, de hecho yo hice una broma babo Ah, sí Sí, sí fue una broma Y que no te quiso sacar la perlada, no te dijo nada No, ¿cómo que la perlada? No, no, no Una cosa que dice, mi caboto Ah, de lo que dice, dice, ok Sí, ahí está, mira, la broma Canal, pero es que es un agasajo Esa broma que ellos hicieron Esa broma, no me acuerdo del año, 2013, 2014 Yo se la hice porque alguien de ese equipo Porque no te voy a decir quién es Me pasó su número De su equipo que sale encantando con ellos Y él sabe, yo creo que si a él le molestó mucho la broma Pues supongo que se iba a molestar con la persona que me dio el número Porque ¿de dónde le puede haber conseguido en aquel entonces? Claro, es difícil conseguir el teléfono de babo Y el teléfono personal, no creas que es el del manager o el de contratación Y nunca le dijiste quién te dijo, quién te puso el teléfono No, inclusive, no quiero sonar acá mala onda O sea, yo no tenía intención de hacerle una broma a él Sino porque esa persona me dijo, André, André, sí, sí Y yo pues, mi madre, le hice la broma Y pues se vio lo que ahí se ve Ahí Ay, el vato, es que cómo te habla el babo Va hasta te zurras Y se molestó Y bueno, supuestamente Guzgri nunca lo ha dicho Sin embargo, sí lo publicó en Facebook Y lo publicó hace años Y es una publicación realmente vieja Pues es del 2014 Para los escépticos Opté por tomarle video a la pantalla Por si la publicación es borrada o editada Queda verídico con este video De que la publicación sí estaba En la publicación dice Como 70 personas me han dicho Hazle una broma a Darius Ex del cartel de Santa Y yo de XD Si el Darius es compa Y él fue quien me pasó el número del babo Ja, 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 ja Así que no creo que sea una buena idea, amigos Fue lo que Guzgri posteó en ese entonces Y pues en pocas palabras Declaró y dijo Que el que sí le había pasado el número fue Darius Hoy en día dice que no lo dice Pero pues sí Sí quedó ahí el registro De que sí echó de cabeza a Darius En ese entonces Aunque si le pusieron atención Al video de Buenas Noches Don Fermat En esa entrevista Guzgri dice Que se lo pasó uno de los que canta con ellos Bueno, pues aparte de babo Solo canta o cantaba con ellos Darius Así que pues tampoco era muy difícil de descifrar Pero yo creo que con esta publicación Ahora sí respaldamos que realmente fue Darius Quien le pasó el número Así ya no se presta a malinterpretar De que a lo mejor fue millonario Fue este, fue el otro De los que han grabado O están en el círculo social y laboral de babo ¿Ustedes qué opinan respecto al tema? Me gustaría que dejaran su comentario aquí abajo Si les gustó esta investigación Por así llamarlo Rápidamente pasamos a la siguiente nota Este, en esta ocasión les voy a hablar de Loyola R Loyola R ya es un rapero Del cual ya les había hablado anteriormente Lamentablemente fue arrestado Nuevamente Por portación de arma de fuego En la ciudad de Aguascalientes Y al salir nos sorprendió Con este nuevo tema Titulado Legítima defensa Les dejaré el link de la rola En la descripción Por si la quieren escuchar La neta sí está chila No es nada nuevo Si crees entre la pobreza Y ni a las leyes Ni ricos les interesa Y si la vida viene Y me golpea con fuerza Responderle con golpes Es legítima defensa No hay diferencia Si crees entre violencia Y pues en esa canción El compa Pues rapea Lo que es vivir en México Básicamente Así que Estaría chido que la vieran Por otro lado MC Davo Nos soltó un adelanto De su colaboración Con Calibre 50 Honestamente Me da bastante gusto Que cada día Se estén uniendo más los géneros Y sigan haciendo Más buena música Pero ya Sin más Veamos el adelanto Tantas personas enamoradas Que no están juntas Tantas personas juntas Que no están enamoradas Es el Davo Esa relación No tiene pies ni cabeza Se nos saca buen amor Mi amor fue la naturaleza Pasamos de un amor Más buena música ¡Suscríbete! 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 Aprovechando el tiempo Yo les quiero recomendar el tema de mis compas Misna Fit Risco Titulado El Guardián de las Palabras La verdad es que es un tema muy bueno Deberían también de echarle una vueltica a su canal Ahora sí, sin más que añadir Saludos Banda Para tu publicidad Las noticias más relevantes de la escena nacional Estás en el lugar correcto Si también amas el rap Music Rat Food, carnal es el canal Music Rat Food Rat Food